futuro, les digo que los tiempos y las circunstancias cambian constantemente y las luchas también y que un político, un buen político, debe de estar preparado para los retos por venir y yo soy un hombre de lucha que siempre está listo para afrontar las batallas que vengan Dios y el tiempo abrirán el camino y ustedes los ciudadanos tendrán la última palabra nada de esto, nada de esto sería posible sin la ayuda y presencia de mi familia quiero agradecer a mis padres y hermanos de quienes me siento profundamente orgulloso por la educación y ejemplo de vida que me hacen ser lo que soy quiero agradecer a Liliana, a Ilse, a Ale, a Lalo y a Mateo muchas gracias por su amor y muchas gracias por su comprensión a ti Liliana, gracias por tu esfuerzo y trabajo al frente del DIFA de proyectos tan humanos como Médico Contigo o las operaciones de cataratas en donde has tocado el corazón de empresarios para que con sus donativos estas acciones se puedan llevar a cabo gracias en verdad por tu dedicación, por tu amor, por entusiasmo para servir a las familias de pueblo gracias por su confianza